Cantando en la Habana, gozando en la Habana, gozando en la Habana Por favor, a la cuenta de tres, mucha suerte, dos, uno, combate Vamos, Juan Pablo Es para que sepan lo que se siente estar contigo Tiene que servir en el platito Vamos, vamos con la ensaladita Tiene que servir en el platito Eso, baila, Juan Pablo, baila, baila Vamos, tiene que cantar Siéntese, Yamila, siéntese Tiene que entender de manera correcta tu mensaje Y aquí no se come parada Así debe sentir Malcarena también por usted Yo no lo escucho cantar hasta ahora, jefe Cante, cante, señor, cante Ahí está, un platanito, platanito Pelando el platanito, pelando el platanito Dice que se siente bien Cante, quiero escucharlo cantar Que no le falta la banda Decime la sabrosura Que no le falta la banda Que no le falta la banda Lo que ya le ha dicho Lo que no le falta la banda Es que es lo que sucedió Vamos, el heladito, el postre 40 segundos Ahí está la cucharita Tiene que valorar la comensal también Que se ha parado 500 veces Ah, que rico el heladito 30 segundos Siguiente, sí Bueno, pónganlo en el plato el fideo Si no come, no importa Colóquelo en el plato Colóquelo en el plato Un diente menos Vamos, las ubitas Ahora invítenle todo Invítenle todo Los tallarines, todo Se le cabe el tiempo Vamos, tallarines Los tallarines, señor Los tallarines, señor Tiempo Tiempo Ah, que no cantó nada hoy Que mal lo hizo Pero también te faltaban los platos, jefe Para poder servir la comida Vamos ahora con... Dime Yo no vengo a cenar más a este lugar De ninguna manera También como ha hecho ¿Qué tal le pareció, señorita Mármol? Pobre Charangabanera hoy Ah, es destrozada la canción Hasta ayer me gustaba Y la bailaba En verdad, no ha cantado mucho Hasta ayer nos gustaba No ha cantado nada casi No ha cantado mucho Ha cantado un poquito Un poquito, un poquito el coro Pero... Porque nos hemos matado de risa Lo importante también Por escuchar algo de la letra Bueno, pues si no canta absolutamente nada Pues no puedo cagarle en un solo punto Obvio, obvio La cosa es gigante Pero lo ha hecho muy gracioso Sobre todo porque ha tratado De alimentar aquí a nuestra amiga Se nota que es del equipo contrario Porque terminó todavía embarrada La pobre Es que tampoco habían servido Ni siquiera un platito Para poderle servir la comidita A la chica Vamos a ver Qué es lo que pasa ahora Con el siguiente combatiente Algo que decir antes Me quería... No, nada Mandarle un besito grande A todos los tuiteros Ya saben si me quieren seguir Pamela Mármol 1 Y nada Que se sumen todos a la Teletón Sí, eso es verdad Me imagino que van a estar ahí presentes También los chicos de Avenida Perú Mañana Avenida Perú También van a estar colaborando Con la Teletón Y también celebramos los 5 capítulos De Avenida Perú 5 capítulos ya Mañana en Céntrica Va a estar mi amigo Dante Juanjo Ajá De noche salgo Va a tocar en Céntrica Mañana así que están Cordialmente invitados todos Muy bien, gracias Ya sabemos entonces Dónde seguirlos Y dónde van a estar La Teletón Que ya está funcionando ahorita Muy bien Vamos con el siguiente Participantes El turno ahora Para El equipo contra el señor Craig Adelante Craig Vamos Craig Ya puede hacer su ingreso Ya pasa, pasa, pasa No sé dónde está Craig Por favor que pase Le están terminando de colocar Todavía Si el otro no se le entendió A este Mientras tanto Macarena Se coloca en su posición Y ya será la comensal Vamos a ver Qué tal la atiende El señor Craig Lo que vimos en su momento Lo que vimos en su momento Con el señor Juan Pablo Ustedes podrán también Sacar sus conclusiones Vamos a ver qué sucede Quiere que servile el platito Servile de manera ordenada Perfecto, claro Mucha suerte Craig Usted va a cantar Atrévete Tete Tres, dos, uno Combate Vamos, yo le doy el plato primero Hay un plato blanco Abajo del helado Ahí hay un plato Ahí hay un plato Tiene que servir Señor Tiene que servir Ahí hay un plato Tiene que servir Ah, 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 ah Toma Ah Vamos Vamos, llévele la ensaladita La ensalada La ensaladita Y te saca lo de mí Y te saca lo de mí Ah, ah, ah No, nada En el nombre Ya voy a ganar No hay más nada Para nada Que tú me dejas venir Que tú también quieres Con subir Un poquito de jugo Un poquito de jugo Un poquito de jugo Ah, ah Recoge el vasito Que está acá adelante Ah Atrévete Tete Salte del closet Tápate Ah, ah Tate Que nadie va a retratarte Levántate Ponte hyper Préndete Sácale chip Préndete Fuego como un item Este pozo se rite Fuego como si fuera Ah, ah Yo sé que tiene El área abdominal Que va a explotar Vamos con el guantán Vamos A explotar Como palestinos Ah, ah 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 Atrévete Este Tate Ah Toma Vamos, pélele el platanito Toma Ah, ah Ah Pero es el sudor Como si fueras un Ah Ah Pero es callejera El tripa El low Deja el show Tú eres el latín Ah Deja el con Más alta Ah Apúrese, apúrese, señor Vamos, los guantanes son para ella No para usted Ya ahí Toma, 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 toma Vamos Tiempo Tiempo, 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 tiempo Suficiente Su posición Pero mal lo sufrió Muy bien, ¿qué dice por acá? ¿Ya está ya? Muy bien Vamos Ya no coloque por favor Roberto Larrea Si ya terminó Gracias Venga por acá por favor Este señor Juan Pablo Porque el jurado entonces Determinará Quien considera Gana el día de hoy El equipo rojo O el equipo verde Esta vez representado por Crick O por el señor Juan Pablo Besada A ver Yo creo que en el tema del canto Los dos han cantado por ahí O sea, está medio parejito Hay uno que ha cantado un poquito más que el otro Un poquito, un poquito más que el otro Los dos nos han hecho matar de risa igual Ambos así es Como dice Pamela Nos han hecho matar de risa Pero tenemos un ganador Por el canto Por ese poquito nada más Que cantó un poquito más la canción Y finalmente de eso se trata el juego ¿Qué sería entonces? El ganador es el que dijo Atrévete ¡Ah! Equipo rojo Entonces Así es claramente Entonces Se lleva el punto El equipo rojo Cantó mejor Obviamente Oye, o sea Oye, lo que se puso del rojo Viva bien Ha sido esta sesión de fotos Es un tete a tete Entre Alejandra Baigoria Y Yamila Piñeiro Vamos a ver